A veces una mano amiga es lo único que se necesita para salir adelante, retomar nuestras vidas, volver a soñar, recuperar el amor de nuestra familia y hasta el amor propio. Cualitas IPS junto a la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social lo saben y brindan este apoyo a través del proyecto de atención integral a habitantes de calle. Desde la Alcaldía Distrital quisimos por primera vez iniciar un proceso de resocialización con habitantes de calle, en este momento tuvimos la oportunidad de trabajar con 42 de ellos que voluntariamente accedieron al programa de resocialización, tuvieron todo el sistema integral, alimentación, trabajo psicológico, psiquiátrico, médico, deporte, cultura, recreación y demás para poder devolverle esos 42 habitantes de calle en una buena forma a la ciudad y poder devolverle algo a la ciudad. Fue un esfuerzo muy grande, fue un esfuerzo muy bonito pero que gracias a Dios se dio el proceso de rehabilitar a 42 personas hijos de la Barranca Bermeja. Este proyecto cuenta con tres ejes fundamentales para su correcta ejecución, lo que permite darles una oportunidad a la población en situación de calle que voluntariamente se acogen al programa, el cual se desarrolló durante 105 días. Quiero contarles de primera mano que el proyecto tuvo tres grandes componentes, uno que tenía que ver con el componente de salud física donde se contó con un equipo interdisciplinario compuesto por médico, psicólogo, trabajador social, nutricionista y enfermero que hicieron el proceso de acompañamiento en el área de salud mostrando con dignidad o planeando unas actividades de prevención, de promoción y atención que dignificaban lo humano y le mostraban a los muchachos que era importante la oportunidad y abrazar la vida. En el componente psicosocial hicimos el proceso de centro de escucha, atendimos de primera mano las historias, ayudamos y escuchamos los conflictos y trabajamos algunos talleres psicosociales que tienen que ver con desarrollo humano donde trabajamos autocuidado, autoestima, resolución de conflictos, proyecto de vida y cómo anclarlos nuevamente a los sueños. Tenemos el componente también social donde hicimos algunas actividades, le hicimos la apuesta desde el arte, desde la teoterapia también tuvimos el acompañamiento espiritual y posibilitamos a cada uno de estos participantes, valientes participantes, la posibilidad de descubrir talentos y a través del arte también expresar sus emociones. Uno de los beneficiados de este programa dio a conocer su experiencia y el agradecimiento que siente por el apoyo brindado. Fui habitante de calle por más de cuatro años, pues la verdad amigos, ustedes saben que uno pierde familia, perdí a mi mujer, a mi hija, solamente por andar en el mundo de las drogas y por casi pierdo la vida también de una infección, de un disparo que me hicieron, pues gracias a la doctora Rosa, gracias a Coalitar que me ayudaron. Este proyecto busca dar una oportunidad a esta población tan estigmatizada por la sociedad, reconociendo que en el fondo son personas con una historia de vida para contar.